Profundamente conmocionado por la muerte de Zembre, Firat persigue al asesino sin olvidar por un momento su dolor. No tienen otra oportunidad de traer paz a su alma y ganar su lucha por la justicia. El arranque de esquina que juega con Varys lo lleva a lugares que nunca esperó. Varys, que no se atrevió a atravesar las cuatro paredes, se encuentra en un gran misterio con la repentina desaparición de Sasa. Con la muerte de Zembre, Varys se convirtió en el cazado y Firat en el cazador. Señor ha secuestrado a Sasa. La muerte de Zembre fue inesperada. Otro nombre sale de la serie. Anil Ilter dejará la serie en los siguientes episodios. No olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo para más vídeos como este. Gracias por ver.